y esto va a ser un vídeo bastante corto sencillo y fácil ok si quieren ganarse una caja con todas las cosas que pueden ver en la imagen y aparte afirmada es bastante sencillo es una dinámica que sacó 21pilot el día de hoy y es bastante sencilla de llevar a cabo no lo primero que tenemos que hacer aquí te lo dice claramente 21pilot si no sabes inglés aquí le picamos a traducir tweet dice pre guarda o pre agrega escale en nice y para ingresar y ganar un conjunto de cajas firmado que decir ganaste set box que trae muchas cosas y más allá de las cosas bien podrían regalarme una servilleta pero si está firmado vale muchísimo y es bastante sencillo de hacer lo único que tienes que hacer es darle clic al link que te pone aquí y lo que te va a hacer básicamente es aceptar términos y condiciones como comúnmente se hace creo que a mí ya no me va a dejar porque ya está en mi cuenta no bueno no creo que si me va a dejar a ver le pico a enter pero igual todo esto es lo que pasa yo ya lo hice así que dudo que me va a dejar hacerlo pero igual todo este proceso le recomiendo que la vean en la computadora ya que en el celular yo tuve un poco de problemas no como que no me cargaba no sé si era pues en mi celular pues en internet pero lo dudo porque pues lo hice en la computadora y no tengo ningún problema pues es aceptar términos y condiciones y luego aquí abajo dice una pregunta que está en inglés que básicamente te dice cuál es la canción que más esperas en IC y por qué y responde 25 palabras o menos ahí lo contestas aceptas vinculas tu cuenta de spotify hay apple music o lo que sea creo que de ser también está y pues ya con eso estarías participando ahorita pues está el formato es medio raro porque tengo el celular en horizontal pero pues es bastante sencillo y pues es una forma bastante fácil de ganarse un un una caja no un preset que va a estar increíble o sea ve todas las cosas que trae y como les decía firmado ya ni mente cuentos a veces así que hago este vídeo bastante rápido para que pues todos se inscriban a participar sé que lo más fácil sería en no informar este tipo de cosas y ser un poco egoíste decir entre menos sepan más probabilidades de ganar pero no es algo que caracteriza al clic y es algo que no me caracteriza a mí así que pues les deseo muchísima suerte a todos y estaría increíble que alguien que esté viendo este vídeo gane y pues no lo comparta no así que nada tengan un lindo día y nos vemos al próximo asíganme en mis redes arroba daniel va a quedarse y nos vemos al próximo bye